El objetivo de nosotros este año es esa linda copa que está ahí. Eso no te vamos a decir, vamos a venir con cuentos de que vamos a soñar y un equipo competitivo no. Nosotros queremos esa copa, llevarla a San Francisco de Macorí por primera vez. El año pasado un buen desempeño, primer año en la liga, llegar a las finales y un juego que terminó 1-0 para nosotros fue una satisfacción enorme. Muchos de nosotros que no conocíamos de lo que era la liga, que no conocíamos del desempeño real de la disciplina pudimos hacer el esfuerzo y colocar un equipo en la final. Venimos con un equipo ahora igual, contendor, hemos con corta pisa buscado los poquitos errores que tuvimos el año pasado tratar de llevar un equipo un poquito más rápido, un equipo más joven que nos pueda garantizar jugadores por un contrato por más años y eso nos ayude en nuestra franquicia local. Buscar nosotros extender el fútbol y como atlético de San Francisco, que toda la región del nordeste entienda que nosotros somos su puntero y el representante de la zona. O sea, hemos tratado de, por varias razones, sustituir jugadores que están ya en la postrimería de su carrera con 30 y algo de años, algunos de 40, que ya vienen mermando su acción. Es lo único que tú decir, bueno, pues yo vamos a buscar estos de 22, 23, 25, que han tenido buenos números en el extranjero y tratar de que nuestros refuerzos sean personas que hayan competido bien y que nos puedan ayudar. Nada de presión para nosotros, el grupo de colegas, para nosotros ese equipo es un hobby y así lo hemos enseñado, es un hobby. Nosotros lo disfrutamos, disfrutamos los partidos ganados, los partidos perdidos. Nosotros vamos a batallar por esa copa que está ahí. O sea, presión en el equipo no hay. Nosotros andamos tras de crear una fanaticada sostenible que nos ayude a crecer. Vamos a jugar en el complejo regular de San Francisco de Macorí, en el centro del campo y pista. Estamos habilitando las instalaciones para que estén aptas tras lo que nos exige la liga para nosotros poder jugar ahí. Que el terreno esté en buenas condiciones. Desde que cerramos la temporada anterior, hicimos siembra de grama nueva en el terreno. Y nos estamos habilitando ya las graderías de manera de nosotros garantizar seguridad para los atletas y confort para la audiencia.